Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación AIR Es Mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles Estamos en Oaxaca En La Mira Que sí se mira Que sí se mira Y mira Pues aquí estamos Seguramente ustedes ya lo están viendo allá En cámara Ahorita lo presento oficialmente Que no hay necesidad de presentarlo Porque ya todo el mundo lo conoce Pero ahorita lo presentamos oficialmente Aquí en Oaxaca en La Mira Pero como todos los Oaxaca en La Mira Los lunes a esta hora de la tarde Les damos la más cordial bienvenida Estas tres plataformas informativas Y permítame saludar a mi querido gran hermano Amigo Raúl Castellanos De regeneracionpluralidad.com.mx Hermano Gracias, qué gusto estar con ustedes Alfredo Cornelio Igualmente hermano Señor invitado Muchas gracias Bienvenido Bienvenido Amigo Y de la misma manera Igualmente le doy la más cordial bienvenida A mi querido amigo Hermano Maestro de periodismo Alfredo Martínez de Aguilar De Mujeres Punto com Benditas mujeres Por los siglos de los siglos Amén Oye Pero le dices maestro De periodismo Maestro en todo Pero Le refiero a eso Porque Pregúntale de otros perros Y verás Ah no, sí Luego también Luego tiene una maestría En que luego ya les comentaré En cuál No Peligrosos este cuatro En ciencias ocultas Pero muy ocultas Ya muere Pero bueno Y así es Oaxaca en la vida Y mira Ahora sí Aquí tengo El honor Y el gusto Y voy a decir una palabra Pero no Este No No le gusta mucho Genera Controversia Controversia Sí Pero es Un honor Y una alegría El poder presentarles Aunque yo les decía Que no necesita presentación Pero es un honor Presentarles A alguien Que Ha hecho Y sigue Y seguirá haciendo historia En este Oaxaca nuestro Y no solamente en Oaxaca Sino a nivel nacional Azael Santiago Chepi Muchas gracias Diputado federal Por Oaxaca Por el distrito 04 Con cabecera En Tlacolua de Matamoros Siempre es un gusto Saludarlos Cornelio Redo Licenciado Raúl Siempre con mucho ánimo Esta mesa Mucho ánimo Con mucha alegría Y saludo a todo el auditorio Muy buenas tardes Y aquí está Deseo yo que porque Muchos lo conocen Digo Como es en este mundo Y más en este país Y sobre todo En este estado En que Pues bueno Hay de todo Por supuesto Que se acuerdan Del buen amigo Azael Allá Se acuerdan de la sección 22 Se acuerdan de Muchas otras cosas más Y sobre todo Del trabajo que viene realizando En la legislatura federal Y en fin Él tiene mucho que comentar Que platicar Sobre todo Por este proceso Que viene tan importante Del 2024 Que ya desde este 2023 Y desde mucho antes Empieza a cocinarse Pero él que está En esos puntos álgidos De la política Pues aquí está Azael Y para muchos Que en aquellos tiempos Decían bueno ¿Qué tiene que hacer Un profesor? ¿Qué tiene que hacer Un dirigente De una sección Tan importante? Pues ahí En la legislatura No, pues tiene que hacer Muchas cosas Y ha hecho muchas cosas Por eso es que estamos Aquí en Oaxaca En la mina Y mira Azael Permíteme Como todos los lunes El que arranca siempre Estos asuntos Porque el que tienes A tu izquierda Es el abogado El diablo Entonces El que está aquí A la derecha Es el angelito Pues, ¿no? Entonces Siempre Siempre inicia Mi querido hermano Raúl En estas conversaciones De Oaxaca en la mina Así es de que Hermano Gracias por favor Pues antes que nada Darte la bienvenida Nos da mucho gusto Que hayas acertado El conversar con nosotros Eso Habla muy bien De precisamente Tu apertura Tu relación Que tienes Con todos los sectores Sociales Políticos Y de medios De comunicación Sobre todo En estos tiempos En que La comunicación Es fundamental Para poder alcanzar Diversos objetivos ¿Cómo empezar Con Con Jeppi A platicar Perdón Yo siempre te digo Santiago Jeppi Disculpa El asael No te lo Me lo como Lo mito ¿Cómo empezar A platicar con él? Porque hay historia Es decir Si pusiéramos A recapitularnos O a recapitular La historia Simplemente Del tema Magisterial Pues yo creo que no Terminamos El día de hoy Con él Porque aquí te tocaron Vivir momentos Complejos Complicados Del magisterio Y tanto En tu participación De base Como Como dirigente En su momento Y después En otros sectores De De la vida Política Particularmente De Oaxaca Porque tú Te inicias En Oaxaca 100% Y luego Ya vas dando El paso Como debe de ser Dándonos Pasos Para proyectar Tu figura Y tu presencia Y tus tesis Y tus teorías A nivel nacional Y en este momento Yo empezaría Por comentarte O preguntarte Dos temas Uno El primero Es Tu participación Como legislador Sé que has tenido Iniciativas Que tienes Una comunicación Permanente Desde la cámara Con sectores De tu distrito Y del estado Y nacionales A los que Apoyas De diferentes maneras Me gustaría mucho Conocer Lo que has hecho Como diputado Federal En esta legislatura Y luego Este otro tema Para el cual Hace apenas Unos días De repente Vimos que Salieron En los medios De comunicación Y se Caminó en las redes El diablo Chepi Candidato Se inscribe Para la encuesta De morena Al senado De la república Cuando todo Parecía Que ya estaba Decidido Perdón Daba esa impresión Que ya estaba Decidido Sobre todo Por la intensa Publicidad Que Por el buen camino Por el buen camino Entonces Esos son dos temas Fundamentales Empecemos con ellos Por favor Si quieres Tan amado Gracias Raúl Primero pues Como mucha gente Sabe Yo soy Maestro De la Sierra Norte Soy Zapoteco Indígena Mis papás Son maestros Jubilados Yo crecí En un Internado En un pueblo Que se llama San Bartolomé Sogocho En el distrito De Villalta Oaxaca Le mando un saludo A todos mis paisanos A mis paisanas Entonces Tuvimos una participación Fundamental Como secretario De la comisión De educación Para Una nueva Reforma educativa La reforma Que se aprobó En El 2019 Una reforma Al artículo Tercero Constitucional Donde Fundamentalmente Se reconoce A la maestra Y al maestro Como actor Fundamental Para la transformación De la sociedad Del país Derivado De la reforma Al artículo Tercero Están sus leyes Secundarias La ley general De educación La ley Del sistema De carrera Para las maestras Y para los maestros Y Fue muy importante Para mí Reconocer La educación Indígena La educación Comunitaria Ahora Y lingüe Ahora en Oaxaca Tenemos Bachilleratos Integrales Comunitarios Tenemos también Una universidad Comunal Intercultural Intercultural Que fortalece Nuestra esencia Porque Oaxaca Tiene un poco Más de 14 mil Comunidades Hemos Fortalecido Lo que es La comunalidad El tecchio El territorio La fiesta Entonces La gozona Para mí es muy importante El reconocimiento De La educación Comunitaria La educación Indígena En la ley General De educación Esa fue nuestra Labor Reconocer A las maestras Y a los maestros De que No hubiera una ley Sancionatoria Como en el pasado No punitiva No punitiva Efectivamente No Que no castigara A las maestras Y a los maestros Tenía una discusión Hace Algunos meses Con algunos Legisladores Porque Todas y todos Sabemos algo Absolutamente Todas y todos Sabemos Algo Y La visión De la nueva escuela Mexicana Que es el El paradigma Llamémosle así De la educación Con el humanismo Mexicano Pues es Fortalecer Nuestras Tradiciones Nuestros pueblos Nuestra lengua Darles la libertad A las maestras Y a los maestros Para trabajar En proyectos Para que no haya Calificaciones Solamente Cuantitativas Sino Fortalecer Las habilidades De los individuos Fortalecer Sus potencialidades Entonces Me enfoqué Me enfoqué Mucho En la legislatura En el tema De educación En el tema De Consultar A nuestros Pueblos Es muy importante Consultar A nuestros Pueblos Respecto A cualquier Determinación O decisión Que afecte El interés De las comunidades Tú sabes Que En muchos Pueblos Es la Asamblea La que Orienta Las determinaciones De igual Manera Si Seguimos Insistiendo Para que En el artículo 2 Constitucional Sea contundente El reconocimiento A nuestros Pueblos Originarios Y sobre todo A su Libre Determinación Trabajamos Mucho También En fortalecer A las Artesanas Y a los Artesanos Impulsé Que El 19 De marzo Ya en algunos Pueblos Celebran El día Del artesano Y de la Artesana Pero esto Sea a nivel Nacional Que haya un Reconocimiento Que haya estímulos Derivado de eso Precisamente Ahora mismo En los Pinos En el complejo Cultural Los Pinos Hay una Exposición Que se llama Original Están participando Ahí Poco más De 100 Artesanos Solamente De Oaxaca Me decía El año pasado Una Artesana Amiga De San Antonino Que tuvieron Muy buenas Ventas Que Ahí Recuperan Pues Inversión Es el sustento De sus familias Estamos impulsando Ya se aprobó En la comisión De cultura De la que soy parte Estamos esperando Que el pleno Apruebe El día Del artesano Y de la artesana Pero a nivel Nacional Fui hace unos días Cuestionado Por ahí Por un Influencer Chumel Que hacía mofa De que Presentamos Iniciativas Que ni siquiera Sabemos Derivado De Los lamentables Acontecimientos En Acapulco Y en otros Municipios De Guerrero Presenté Una Iniciativa De Reforma A la Ley De Protección Civil Cuál Cuál es el objetivo Que haya una Corresponsabilidad Desde los municipios Los gobiernos De los estados Y el gobierno federal Inclusive regiones Todos Debemos Tener Y conocer El atlas De riesgo En todos los municipios Debe haber un atlas De riesgo Es obligación Debe ser obligatorio Y que exista una Corresponsabilidad No se trata De deslindar Responsabilidades De que estamos Luego en espera De que se emita La alerta Desde el Centro Nacional De Protección Civil Sino Que el municipio También asuma Una responsabilidad Entonces De eso se trata La iniciativa Estoy convencido De que va a avanzar En próximos días Fomentamos También En la ley De lectura La ley Del fomento A la lectura Que Los Libros En digital Puedan ser reconocidos También ya En esta ley ¿No? Porque ahora Se maneja mucho Nosotros Luego leemos Documentos O revistas O periódicos Mediante En digital En digital ¿No? El formato electrónico En internet Así es Ya está reconocido En la ley De fomento A la lectura Y otra reforma Muy importante Que impulsé De que quienes Escriban En lenguas Originarias Estén Exentos Del pago Del derecho De autor ¿No? Esa es muy buena Entonces Entre otras iniciativas Fomentando mucho A las misiones culturales El reconocimiento De las misiones culturales Históricamente Han sido vitales Para México Así es Para los pueblos Originales Sin duda Pues fue el modelo Educativo Que impulsó José Vasconcelos ¿No? Para que después De la revolución Hubiera toda Una gran cruzada A través de las misiones Culturales Para alfabetizar Para que Nuestras paisanas Y paisanos Aprendieran un oficio Y las misiones culturales Se mantienen Aún vigentes Gracias A nuestra intervención Porque en el pasado También estaban ya Por extinguirse Las misiones culturales Entonces Estamos impulsando También el fortalecimiento De los internados ¿No? A propósito De que estudie En un internado Entonces Forma parte De la labor Que de manera particular Hemos impulsado Independientemente De las reformas Constitucionales De la cuarta transformación La revocación De mandato La ley de austeridad Republicana Este La reforma electoral La reforma energética Todas estas reformas Que han estado En discusión Se ha avanzado En algunas De manera contundente Otras No las hemos podido Avanzar Como quisiéramos Como la reforma Al poder judicial Que está pendiente Pero son cuestiones Que están A revisión Y a debate Ha habido un Gran trabajo Legislativo En esta coyuntura Se crearon Algunas Instituciones Como el Instituto Nacional De los Pueblos Indígenas La Guardia Nacional Este El Instituto Para Devolverle Al Pueblo Lo Robado Entre otras Instancias Que Pues En esta visión Y en esta lógica De la cuarta transformación Acompañamos El proyecto Del presidente Andrés Manuel López Obrador Que está dejando Un gran legado Entonces A tu primera pregunta En términos Muy generales Muy general Y los voy a invitar Los voy a dar Este El link De donde está El informe De mi trabajo Legislativo Hemos Este Planteado Muchos Este Exhortos Puntos de acuerdo Ha habido Este Una Dinámica Pues Fuerte Este En la Cámara De Diputados Y ha habido Una gran presencia Del maestro Rafael Santiago Chepi Están invitados A la Cámara De Diputados Y ustedes Pueden constatar La labor Que también Estamos realizando Al interior Del Congreso ¿Verdad? Y derivado de esto Y derivado de esto Déjame A contar Una cosa Que me parece Que es relevante Comentarla Cuando se llega A una posición Legislativa Recuerdo Que Un amigo Decía Que el que llega A una diputación En este caso Federal Puede hacer Lo que quiera Y lo decía En un sentido No peyorativo Claro Sino De su actividad Interna Entonces Yo fui diputado En el 94 97 En San Lázaro Y la verdad Que Corroboreo Lo que decía Porque decía Tú puedes hacer Lo que quieras Porque mira Si te quieres meter Al trabajo Legislativo Puedes hacer Una intensa Miserica Puede ser Un gran promotor Como es tu caso En este caso Particular De los temas Que tienen En vinculación Con educación Y de trabajo Legislativo Global Participar En todas las discusiones Y si yo recuerdo Que había O habíamos Porque también No me gustó Participar Diputados Que le entrábamos Al debate Al debate Al debate Con argumentos Pero también Decía Si también Lo que quieres Es viajar Puedes hacerlo Puedes viajar Por todo el mundo Y pasártela viajando Turismo Legislativo Métete a cuatro comisiones Métete a la de relaciones Exteriores Métete a la de hacienda Métete A la de turismo A la de turismo Y mira Con eso te la pasas Recorriendo el mundo En intercambios Parlamentarios Y así Excesivamente Si solamente Quieres Pasarla bien Bueno También También Sin bronca Había muy buen restaurante En aquella época No ya no Ya no Por eso Quiero invitarlos Para que constaten Que si ha habido Pues un cambio Un cambio Bueno termino ya Sí que adelante Y entonces Decía Puedes hacerlo Y lo decía En un plan De aquellos tiempos Estoy hablando De hace casi 30 años Para que Para dimensionar Para que se dimensione Y no se vaya A interpretar más Y si también quieres Andar Luciendo Tus habilidades De conquista Pues también Lo puedes hacer De igual manera Entonces Y ahora Lo que voy Es que es cierto Cuando se tiene Esa posibilidad De estar en un ámbito Como el Legislativo Uno tiene que asumir Una gran responsabilidad Y yo te felicito Porque advertimos Que lo has hecho Con profesionalismo Como oaxaqueño Vinculando a lo que tú Siempre has estado Ligado Que es el magisterio Y pues Qué bien Qué bien Santiago El resultado El resultado Es acá Ahora sí Pasamos al segundo punto Lo que seguramente Ibas a comentar Del por qué Sí, claro Precisamente porque Tenemos que Fortalecer el legado De la cuarta transformación Formo parte De una Nueva política De Un relevo generacional Llamémosle así Hace falta mucho Por hacer Si bien Tenemos avances Pero también hay Muchos pendientes Y sobre todo Para nuestro estado Considero que Oaxaca ahora vive Este Una transformación Fíjate que El distrito Que represento Tiene 121 Municipios Abarco todo El valle de Tlacolula Ocotlán La sierra Ixtlán Ixtlán Villalta Y los Mijes Si vamos A algún municipio Ahora en la sierra Que en el pasado Yo caminaba Viajaba Ustedes saben Que antes Se viajaba En los Este Camiones Que iban por Por madera Camiones que Los troceros Los troceros O los que estaban Con mercancías No imaginábamos Que en algún Momento Esos caminos Iban a estar Con Concreto hidráulico Ahora lo están Ahora lo están Muchos municipios Allá de la sierra Un poco más De 100 municipios Reciben este beneficio La gente está contenta Con programas Como el Sembrando Vida Los comités De padres y familia Contentos Con Escuelas nuestras Están organizando Están llegando Los recursos De manera directa A nuestros pueblos Hace falta Seguir trabajando Hace falta Consolidar Una política De bienestar Todos queremos Que nos vaya bien En todos los ámbitos En el trabajo En la educación En la familia En la propia comunidad Considero que tengo Ya la experiencia Para poder Dar este siguiente paso Y seguir trabajando Y seguir fortaleciendo En mi de verdad Hay un gran compromiso Un gran compromiso Con las comunidades Y con el estado De Oaxaca También hay un gran compromiso Con las maestras Y los maestros En activo Y jubilados A los cuales Yo respeto muchísimo Les mando un saludo Desde este espacio Y por eso Tomé la determinación Consultada ¿No? Porque Como en los pueblos Se consulta ¿No? Se consulta Se pide opinión Este ¿Qué consideras? ¿No? Obviamente También hay un partido Político Se pide opinión Y pues Tenemos Pues Una opinión favorable Y me dijeron Pues regístrate Este Haz tu labor Hemos trabajado Desde hace muchos años Y va a ser Una encuesta Y va a ser La ciudadanía Que Defina Te preguntaría Esa encuesta ¿Es una sola? ¿O son varias? Al parecer Este Son tres encuestas Una encuesta La hace el partido Y Una empresa encuestadora Hace una Y otra empresa encuestadora Hace otra encuesta Que le llaman encuestas Espejo ¿No? Y ahí Te contraste ¿Esto cuándo sería? Mira Estoy pensando Que ya se arrancó En algunos En algunas zonas En algunos lugares La encuesta Es una encuesta interna Es una encuesta interna Así es Así lo entiendo No es Paralelas 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 Están realizando encuestas Están yendo A las casas ¿Estas son genéricas? Es decir ¿Son a la sociedad En general? ¿O van a Intervent? No, pero Pero se hacen Abiertas 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 Así es No solamente para Así es Afiliación al partido Si no es genérica Así es Son encuestas Para toda Para toda la comunidad Para toda la comunidad No necesariamente deben ser Militantes Para toda la comunidad Ok Y también Quien puede participar En la encuesta Bueno, ya creo que se cerró Para el caso Decimado La inscripción Sí, sí Fue El 3 de noviembre Se cerró Se cerró La posibilidad De inscribirse En esa fecha Tú te inscribiste Así es Me decidí El 3 de noviembre Precisamente Muy bien Bueno, pues Ahí está el reto Y obviamente A mí lo que me parece Interesante Lo que Lo que nos estás diciendo Es que Me gusta La forma como Los razón ¿Por qué? Porque hay muchos Que dicen Pues voy Porque quiero O porque Quiero a lo mejor Que me vaya bien O no Perdón que lo diga Sí, económica No falta Quien lo vea Sí, o para hacer negocio También Porque también Cuatro No se han metido A los negocios Perdón Pero se morena También hay casos Que se conocen Es parte de la condición Humana De personajes Así es Que están por interés Entonces Me parece que es muy interesante Lo que tú planteas Y que te de sus motivaciones Y sobre todo El rubro educativo Que es el que nos ha apuleado Durante muchísimo tiempo O sea Y luego También las cuestiones De las De las cuestiones Críticas A veces sin conocimiento Y de que Oaxaca sigue estando acá Y de que El magisterio esto Y aquello Y sin embargo De lo que tú acabas de comentar Es excelente O sea Estás en un espacio Tan importante De decisiones Para No solamente Para beneficio De la entidad oaxaqueña Sino en el ámbito nacional Porque Lo comentamos Y lo hemos comentado En otros programas Oaxaca sigue siendo Como se le ha llamado Un laboratorio No solamente político Sino de muchos aspectos Lo que sucede en Oaxaca Permea en toda la nación Y el que estés trabajando En el aspecto educativo Estés logrando Por ejemplo Esto que has logrado Y que Es parte también Digo Porque la artesanía También es parte De la educación Es cultura Es cultura Entonces Ahí está Es lo que se trabaja Porque Te soy sincero Digo Cuando tú entraste A la legislatura federal Ya sabes Las clásicas críticas ¿Qué sabes a él? ¿Qué va a hacer ahí? Él nada más es la grilla De la 22 ¿No? Y sin embargo Ahí está Las acciones se demuestran Con hechos Así es Abogado del diablo Ahora sí Te dejamos Aquí De la lado izquierdo A la siniestra Diputado Un gran problema En la construcción De la ingeniería Legislativa En México Es la proliferación De leyes Que se analizan Se discuten Y en su caso Se aprueban Pero luego No aterrizan En la práctica Diaria No Son de aplicación General Porque quedan Cojas en su Instrumentación Regulatoria En las leyes Secundarias ¿No? Prueba de ello Son Es la materia Indígena Respecto De los Pueblos Originarios Que no han logrado El estatus De sujeto Público ¿No? Sujeto De interés Público Y eso A pesar de Existir Compromisos Internacionales Por los tratados ¿No? A pesar de Existir El compromiso De aterrizar Los acuerdos De San Andrés La Ranza Coméntanos ¿Qué pasa? ¿De qué se trata? ¿Por qué No se ha logrado Concretar A plenitud El reconocimiento Como sujetos De derecho público De derecho Sí Interés público Yo creo que es Un tema Progresivo En la vía De los hechos Existe ya Mejores condiciones Para nuestras comunidades Que es parte Que es parte de esto Que yo te Les comento En la Sierra Norte Por ejemplo Es la asamblea La que orienta Los trabajos De la comunidad En la Sierra Norte Ahora están llegando Los recursos De manera directa Te pongo un ejemplo En Santa María Llavesía Adelante de Ixtlán En el pasado Ellos recibían Un poquito más De un millón De pesos De sus participaciones Un municipio Muy pequeño Ahora con el programa Pavimentación Con concreto hidráulico ¿No? Recibieron un poco más De treinta millones De pesos ¿No? Se organizaron Y hicieron Un concreto hidráulico De unos siete kilómetros Aproximadamente ¿No? Y así muchas comunidades ¿No? En la vía de los hechos Están ahí recibiendo Sus participaciones La Secretaría de Hacienda Transportes ¿No? En coordinación con ellos Están realizando Estos Estos trabajos ¿No? Si hace falta Consolidar ¿No? El reconocimiento De nuestros pueblos En el artículo Segundo ¿No? Es una Exigencia Que venimos Realizando Con muchas comunidades Se han Realizado consultas Cuando aprobamos La reforma educativa En el dos mil diecinueve La Suprema Corte De Justicia Dijo Que en el rubro De educación Indígena El decreto Fue Que quedaba Invalidado Ese apartado En educación Indígena Está invalidado Ese apartado Porque no se ha Consultado A las comunidades ¿No? Entonces Ahí la Suprema La Suprema Corte De Justicia Mandata A la Cámara De Diputados A que En el caso De la Ley General De Educación En materia De educación Indígena Se regresara A consultar A nuestros pueblos En la vía De los hechos Ahí tenemos Otra acción Que reconoce Y beneficia A nuestras comunidades ¿No? Tuvimos que Para no caer En la inconstitucionalidad De esa ley Hacer Las consultas Que se hicieron Previas E informadas En todo El país ¿No? Y Decirlo con esa claridad Que han sido Nuestras propias Comunidades Las que mantienen Esa Exigencia En el caso También De la Ley De Minería Quedó establecido De que hay que consultar A nuestros pueblos Y a nuestras comunidades En toda obra De desarrollo Así es Entonces Como bien Comentas Hace falta Certeza jurídica Respecto a una ley Secundaria Del reconocimiento A nuestros pueblos Originarios Y afromexicanos Porque también Ahora se reconoce A este sector No hay que olvidarlo Porque en el caso De Oaxaca Si tenemos Un sector De afromexicanos En la costa Entonces En Veracruz Somos El estado Con mayor Población afro Está establecido Ya Entonces En la constitución Hace falta Puntualizarlo Más En una ley Secundaria Pero Es transversal Todo lo que Tiene que ver Con nuestros pueblos Y comunidades Originares De afromexicanos Y en la vía De los hechos Están llegando Los recursos Y sin duda Va a llegar Un momento En que Nuestros pueblos Pues Ejercen Su total De la autonomía Su total Libertad Y sobre todo De autogestión Que es lo que Exigen ahorita Nuestras comunidades Muchas comunidades Como Oaxaca Tiene muchas agencias Muchas de ellas Han sido discriminadas A muchas de ellas No les Llegan Sus recursos Hay agencias Que no les Otorgan Ningún recurso Todo se lo queda El municipio Los concentran Ahí lo concentran Porque pues Ellos son los que Están reconocidos Ante la constitución Ahora Muchas comunidades A través del INPI Les ha gestionado Su RFC Para que la Secretaría de Hacienda Les pueda Otorgar Los recursos De manera directa A muchas Agencias ¿Qué pasa en Oaxaca? Con esto concluyo Esta primera Exposición ¿Qué pasa en Oaxaca? Precisamente Por el tema De los caminos Con concreto hidráulico Pasaban por territorios De otras agencias Y decía El municipio Yo no voy a pasar Mi camino Pavimentado En esta agencia Porque tengo Conflictos con ellos Exacto Y Y En Poco tiempo Seguramente Nos van a bloquear ¿No? Y entonces Se armó Todo ahí Una situación Político Social Y Una manera De atender Esas exigencias Obviamente Hace falta También a muchas Agencias Fue Empezar Bueno Entonces Que te llegue A ti De manera directa El recurso Pero necesitamos ¿No? Un acuerdo Ante la Secretaría De Hacienda Para que tú Puedas tener Tu RFC Tener personalidad Por eso Así es Y puedas También Comprobar Esos recursos Y eso fue De gran beneficio Hay caminos Por ejemplo En El rincón De la Sierra Norte Que son 6, 7 agencias Las que Atraviesan Para llegar A un municipio ¿No? Y entonces Esas 6, 7 agencias Se organizaron Están haciendo Su camino De un poco Más de 45 kilómetros Las agencias Y les está llegando El recurso De manera Directa Ahora es Donde tenemos Que poner Atención De que Nuestras comunidades Pues si Ejercan bien Esos recursos Pero pues ahí En nuestros pueblos Está la Asamblea Comunitaria Tienen sus Contralores Comunitarios Y pues también Tienen Y también Tienen sus Sanciones Yo he estado Viendo Que por ejemplo Ahora El gobernador De Oaxaca Directamente Asigna Recursos A las comunidades Que eso Antes No era No era muy común O por lo menos No se conocía Que fueran No se daba Que llegaba Y decía Para aquí Para resolver De inmediato Tales y tales Conflictos O tales temas Que están pendientes De temas De caminos De drenaje De mercados Servicios en general Servicios en general Es lo que fuere Ahí se van 10, 15, 20 Es lo que he leído Que está sucediendo Y bueno Ahí tendrá que haber Una gran vigilancia Sí, claro Tal vez habrá que legislarlo También el tema De cómo poder ordenarlo Pero me gustaría Volver a Bueno, sí, perdón Perdón Termino Una pregunta Con Fribillo En la vía De los hechos Y en la realidad Emperante Estos objetivos Superiores De privilegiar La comunalidad La toma De decisiones Por la asamblea Comunitaria Se estrella Con los intereses De los partidos La injerencia De los partidos ¿No? A grado tal Que Pues hoy hay Un buen número De municipios De los 570 Regidos por Régimen de partidos Gracias Más que por El sistema normativo Y por otro lado Un riesgo mayor Y un problema También cada vez mayor La delincuencia organizada Que va tras Los recursos naturales De municipios Muy ricos En minerales En forestería ¿No? Incluso en agua Que hoy es un Este Enorme filón De dinero Así es Mira El tema De la delincuencia Organizada No ha permeado En nuestras comunidades En nuestras comunidades Que se rigen En la Sierra Norte Que se rigen Por usos y costumbres Porque Nuestras comunidades Como están bien organizadas Y tienen a sus Topiles ¿Verdad? Y obviamente Los topiles No tienen un Ingreso O un salario Son un salario Para estando Un servicio Están muy bien Organizadas Las comunidades Que se cuidan Unas a otras ¿No? Tienen comunicación Y Se rigen Mediante la asamblea No permean Ahí los partidos Políticos En estas comunidades ¿No? Y Tenemos que ser También objetivos Que es en las grandes ciudades Es en donde ya existen Intereses De otra índole Inclusive Partidistas Donde Existe Esta injerencia Que hay que cuidar Pero afortunadamente El pueblo de Oaxaca Está Politizado Hay municipios En donde Han ganado Actores políticos De manera independiente Sin partido político Que lo Respalde O coberture Porque nuestras Paisanas y paisanos Pues Conocen Saben Tienen una realidad Tienen una Crítica Hacia actores Políticos Y Pues Sancionan ¿No? Vamos a sancionar A este partido político Vamos a castigar A este partido político Aquí nos están haciendo Las cosas bien ¿No? Yo lo he dicho abiertamente En el caso de El partido Morena En el cual milito ¿No? Las elecciones del 2018 Fueron unas Y las del 2021 Fueron otras Diferentes Claro Y ahí está O sea Es una realidad ¿Quién? Las 24 van a ser también Claro 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 ¿Quién evada Esa realidad Ya pues se está Autoengañando ¿No? Tenemos que ser muy realistas Tenemos que hacer las cosas bien Tenemos que admitir Nuestros errores Tenemos que fortalecer Nuestras debilidades Y Pues el pueblo es el que Al final Sanciona ¿No? Y esta máxima De que el pueblo pone Y el pueblo quita Sin duda es una Realidad ¿No? Y Pues vamos a estar Mirando Y quienes tenemos Claro El objetivo El proyecto El fortalecimiento De la cuarta Transformación De darle continuidad Al legado del presidente Andrés Manuel López Obrador Pues vamos a estar muy atentos Vamos a estar vigilando De que las cosas Marchen ¿No? Pues bien Apegado a los principios Un último tema Porque No, pero Cornelio También quiere preguntar Yo regularmente Me quedo siempre Inicio Siempre La duda Cierra Ese principio Y fin Exacto Pero yo nada más Concluiría Con este tema Volviendo un poco Al proceso Electoral Interno De Morena Es decir Van a hacer Sus encuestas Pero están planteados Por ejemplo Entre quienes Están apuntados Que ya vimos Ahí la lista Hay creo que cuatro mujeres Una cosa así Y otro tanto Caballeros de hombres Debates Por ejemplo Van a debatir Frente a la sociedad Porque sería muy interesante Que independientemente De las encuestas También hubiera debates Para conocer Las propuestas Para ver Esto que estás tú Comentando aquí De proyectos De visiones De cómo Adviertes Lo que puede ser El posible desarrollo La transformación O la concreción De la transformación No deberían Debatirlo De cara a la sociedad ¿Por qué nada más Le cuesta? Porque yo no he escuchado Que vaya a haber debates ¿Tú estarías dispuesto Para debatir? Sin duda Sin duda Siempre abierto A una opinión Crítica Yo mismo soy autocrítico Tengo que hacer Mis balances Y mis evaluaciones Por ahora No está considerado Un debate De carácter interno Deberían hacerlo Deberíamos hacerlo Deberíamos Pues Informarle A la ciudadanía Cuál es nuestra labor Cuál es nuestro compromiso Cuáles son Nuestros objetivos Cuáles son Nuestros orígenes Nuestra trayectoria No está contemplado Ahorita Al interior Del Partido Un debate Interno Seguramente Ya pasando El proceso interno El INE Considere Que haya Debates ¿Verdad? Debates Y pues yo estoy En la mejor disposición Vamos a seguir Informándole A la gente A nuestras comunidades Ha habido una Intensa Dinámica De trabajo Este A favor del Proyecto De la cuarta Transformación Yo siempre voy a estar Agradecido Con el presidente Andrés Manuel López Obrador Porque En el caso De su servidor Fui invitado Particularmente Por el presidente Andrés Manuel López Obrador En el año Dos mil Catorce Vengo construyendo He apoyado Campañas Estuve en el Estado De México Estuve En Puebla He acompañado Diferentes procesos Al interior Del movimiento He objetado También algunas cosas Lo voy a seguir Haciendo Soy un hombre Libre No estoy sujeto A alguna Indicación O consigna Vamos a decir Siempre Pues lo que Sentimos Y ese sentimiento Viene Apegado A nuestro Origen A nuestra Esencia Y también Seremos Respetuosos De las definiciones Que se tomen Al final Porque Tengo claro De que estoy Inmerso En un partido Político Donde también Se toman Decisiones Evidentemente Políticas Y si son Para bien Y para fortalecer Bienvenido Y adelante El proceso De selección Interna De candidatos Ha sido Muy cuestionado Desde la candidatura Presidencial Ahí está el caso De Ebrard Su rebeldía Y la descalificación De las encuestas Como trajes A la medida Como resultados De quien las paga Y luego Todavía Es más Cuestionado El Método De tómbola Tú aceptarías En lo Personal Sujetarte Una tómbola Para Lograr la candidatura A la senadora Perdón Perdón No Explícame ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿A ver si hablo de la tómbola? No, no, no No, no, no Sí, es un proceso Al azar Pues Es un proceso De insaculación Así es Pero al azar Es decir Si usted quiere participar También en este proceso Entra O aquí El maestro Enredo Cornelio Están también Están también Con la oportunidad De participar Porque precisamente De eso Se trata El tema De la insaculación Se llama En términos técnicos ¿No? De Que alguien Al azar Pueda ser legislador Y el cuestionamiento Es El cuestionamiento Es El perfil De quien va a ser Legislador O quien salga En la insaculación ¿No? Pero bueno Los procedimientos En el pasado Pues Fueron Imposiciones De daños De daños Quiero comentarles algo A propósito de esto En mi familia No existe Algún familiar Que haya estado En algún espacio Político Partidista Ninguno Ninguno El compromiso Es con nuestras comunidades Y voy a seguir trabajando Vamos a ganar La encuesta Si las definiciones Al final Son distintas Vamos a seguir trabajando Vamos a seguir Sin duda alguna Me interesa mucho Fortalecer La transformación Y la primavera Que se vive en Oaxaca Muy bien Jefe Pues bueno Sí ¿Qué quieres? Cierra la puerta Por favor Como siempre El inicio Y el final Como siempre En todos los programas De Oaxaca En la mira Que ya vamos Mucho más arriba De 60 Ya Punto de 70 Exactamente Entonces siempre Les digo Bueno Berlín siempre Como de hace 43 años En este asunto Como el mago Como el mago Sigo siendo pueblo ¿No? Y sigo preguntando Como periodista Y como ciudadano Tengo la oportunidad Y yo le he dicho Aquí mis hermanos Bueno Aún sigo siendo Dentro del parámetro Oficial El único periodista Acreditado En presidencia De la república Desde que entró Don Andrés Manuel Y ahí sigo estando ¿No? Y ahí voy a Cubrir algunas actividades Del señor presidente Y me he dado cuenta De muchísimas cosas Y entonces En este tenor He escuchado Algunas Algunas conversaciones Algunas Algunos conceptos Sobre de Santiago Chepi Y Hay esta situación Azael Has trabajado bastante Lo has demostrado En las cuestiones De tus iniciativas Pero para la ciudadanía Desafortunadamente Por una parte Sigue siendo Aquel Azael El del magisterio El de la 22 El activista El de la Sí Pero Pero no es así Como el activista Sino ya sabes El clásico El de la grilla ¿No? Incluso El que llegó A donde estás Porque fue Como un regalo Como para decir Sabes que ya Nos sigas dando guerra ¿No? Te mandamos para allá El premio Exacto Pero sin embargo Has demostrado Lo contrario Como siempre decimos Es en hechos A mí me gustaría Azael Que le comentaras A nuestro auditorio Y sobre todo A la ciudadanía ¿Quién sigue siendo Ese Azael Santiago Chepi Si no lo ha Absorbido El poder Porque están Como legisladores Un poder Y un poder Importante Tengo la oportunidad De trabajar También en el poder Allá En el Congreso De la Unión Y este Y conozco Todo ese mundo Y entonces Digo yo A Azael Santiago Chepi Aún la ciudadanía Lo siente Como que a lo mejor No puede estar cerca De él Se ha vuelto Como no cercano El clásico De que pues llegas Y ya te vuelves Allí glamour No lo ha absorbido El poder No lo ha absorbido La soberbia Sigue siendo El Azael Santiago Chepi El Que ha emanado De una tierra Donde Se ara Se siembra Se sufre Se suda Sigue siendo ese Mira Muy buena pregunta Te agradezco Muchísimo Ese tipo de Cuestionamientos Nos fortalecen Bastante Permanentemente Corrijo Errores Como todo ser humano Comete Errores Sigo siendo El mismo maestro Que en 1998 Terminó La Normal Se fue a trabajar A la zona De Talea De Castro Desde ahí Empecé Con el activismo Político Con el activismo Social Fui Secretario General Desde 1999 En una zona De primaria Posteriormente Me voy A la región Mije En telesecundaria Soy también Secretario General En el 2002 Tengo la confianza De mis compañeras De mis compañeros Un maestro Una maestra Siempre participan En la vida Comunitaria Están ahí Las maestras Y los maestros Son actores Fundamentales Para el desarrollo De un pueblo En muchas ocasiones Si no está el maestro O la maestra En una comunidad Hasta el pueblo Está triste En los pueblos Más alejados Porque representan Un importante Papel Y un rol Comunitario Y social Yo sigo siendo El mismo Me ves caminar Por las calles Sigo viviendo En San Martín Mexicapan Ahí está su casa Puedo estar En un local Conviviendo Con mis amigas Con mis amigos Y tengo Y tengo un gran compromiso Con las comunidades No Puedo decir Que no he cometido Algún error Pero esto no Trastoca El ámbito Público O del trabajo Seguimos siempre Luchando Contra nuestras Limitaciones Fortaleciendo Nuestras potencialidades Y vamos a seguir Trabajando muchísimo Por Oaxaca Yo salgo Todos los días A recorrer Sus calles A recorrer Las comunidades Pueden Mirar Nuestros perfiles De las redes sociales Ahí estamos Impulsando el deporte Impulsando la cultura Impulsando el desarrollo De nuestros pueblos Y siendo siempre Muy respetuoso De nuestras autoridades Comunitarias Pues ahí tiene Ahí está Hermano Algún cierre El gusto de estar Con ustedes Y sin duda Creo que ya quedó claro El planteamiento De Asael Te deseamos éxito Es decir Ahí sí Está En la encuesta Y en En todo caso En la tómpola En la decisión Esperamos que todo Vaya bien para ti Y me gusta mucho Observar Reconocer el compromiso Que haces Independientemente Del resultado interno En torno a esta candidatura Posible candidatura Tú seguirás trabajando En la línea que tienes Creo que eso es lo fundamental No perder De ser quién es uno Independientemente Por congruencia De las circunstancias Te felicito Mara Gracias Agradecer La aceptación A la invitación Y bueno Que no sea la primera Sino Muchas más Así es Que nos vaya compartiendo La invitación A la toma De posesión Por supuesto Y cerramos con esto Como todo Oaxaca Y la mira Mira Les cedemos un espacio A Azael Santiago Chepi Para que se dirija Directamente En nuestra cama En nuestro micrófono Mándale un mensaje A quien tú quieras A quien tú quieras Muchas gracias Muy buenas tardes Soy su amigo El maestro Azael Santiago Chepi Ánimo Muy buenas tardes Y ahí lo tiene Así es Esto es Oaxaca En la mira Porque mira Aquí Oaxaca Así se mira En Oaxaca En la mira Y decimos Las cosas Como son Pesele a quien le pese Le duela A quien le duela Le raspa A quien le raspe Y con ahí Me sigo despidiendo Hermano Raúl Gracias por Gracias Gracias a ustedes Y aquí seguimos En las tres plataformas Recuerde que usted Nada más escribe Oaxaca En la mira Allá en YouTube Y ahí está Oaxaca En la mira Y por supuesto En las tres plataformas Informativas Que aquí Seguimos Siempre unidos Y fortalecidos Regeneración Pluralidad Punto com Punto MX Que dirige Mi hermano Y amigo Raúl Castellanos Oaxaca Mujeres Punto com De mi querido Amigo y hermano Alfredo Martínez Aguilar Y su servidor Y amigo Cornelio Berlín De Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Con SMC Noticias Radio Operación Y Radio Aluapa La voz apoteca De nuestro pueblo Para todos ustedes Así es de que Nos estamos bien Nos estamos escuchando El próximo lunes La misma hora El mismo canal Hasta la próxima Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó El próximo lunes de Comunicación El próximo lunes de Comunicación El próximo lunes de Comunicación El próximo lunes de Comunicación